y regresamos con las noticias de la entretenimiento y la cultura en Así es Medellín con Carolina Velázquez. Caro, muy buenas tardes, cuéntenos qué nos trae para hoy. Adelante. Hola, hola, Laura, televidentes, muy buenas tardes, hoy los saludo desde la Biblioteca Pública Piloto porque les tengo una súper buena noticia para los amantes de la lectura. Bueno, aquí les contamos de qué se trata esta iniciativa, libros sin frontera. Con el fin de facilitar el acceso a las colecciones y materiales de consulta de las bibliotecas públicas de la ciudad, el sistema de bibliotecas públicas de Medellín creó libros sin fronteras. Consiste en eliminar las barreras espaciotemporales que tienen las personas y los ciudadanos para acceder a los recursos y contenidos bibliográficos que tenemos en nuestras bibliotecas. Los libros pueden retornarse en cualquiera de las bibliotecas, así no sea la misma donde se prestó el libro. Un usuario pueda solicitar un material que se encuentra en Santelena, aun cuando su sitio de vivienda sea en el corregimiento de Palmitas. Entonces, de ese modo tenemos dispuesto para toda la ciudadanía una gran colección de ciudad, que lo que permite es contar con más de 700 mil volúmenes. Libros sin fronteras estarán en 18 bibliotecas públicas de la ciudad, 9 parques biblioteca, 8 bibliotecas de proximidad y la biblioteca pública piloto.